Hola a todos. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre patología ovárica benigna. Como siempre en esta diapositiva les muestro al equipo docente que me acompaña en la cátedra en esta situación de virtualidad. Nos vamos a referir a tumores ováricos benignos. La incidencia de las tumoraciones ováricas benignas en la población general oscila entre un 5 y un 7 por ciento. Pero el gran tema es que ante la presencia de un tumor ovárico, aunque sea benigno, siempre nos debemos plantear la disyuntiva entre benignidad y malignidad. A pesar de que los tumores ováricos malignos son de baja frecuencia, pero el mal pronóstico que los acompaña y la ausencia de poder realizar un diagnóstico precoz nos va a obligar siempre a seguir una pauta de conducta diagnóstica específica para descartar la malignidad. El riesgo relativo de malignidad y el porcentaje de benignos malignos va a estar condicionado por diversos factores, pero uno de los más importantes es la edad. Como sabemos, los tumores ováricos malignos se ven en mujeres más grandes. Bueno, como sabemos, los tumores ováricos son hallazgos muy frecuentes en ginecología en general y la mayor parte son tumores benignos. Las neoplasias ováricas se distinguen histológicamente y se van a dividir en tumores de acuerdo al sector que les da origen. Entonces, vamos a tener tumores del sector epitelial, tumores que corresponden a las células germinativas, tumores del cordón sexual y de la estroma, según, como decíamos, el tipo de células que les dio origen. La mayor parte de los tumores ováricos, tanto benignos como malignos, son de naturaleza quística. La frecuencia de los quistes ováricos va a variar poco con la demografía de las pacientes y es alrededor de entre un 5 y un 15%. Como vemos en esta diapositiva, una clasificación básica de los tumores ováricos quísticos es en neoplasias ováricas quísticas y en quistes ováricos funcionales. Debemos recordar que la angiogénesis es un componente esencial tanto de la fase folicular como de la fase lútea del ciclo ovárico, pero también participa en diversos trastornos ováricos como la formación de quistes foliculares en el síndrome de ovario poliquísticos, en el síndrome de hiperestimulación ovárica y en neoplasias ováricas benignas y malignas. La clínica y los síntomas de los tumores ováricos benignos va a estar en función de su tamaño, su capacidad de segregar hormonas y su consistencia, es decir, si son quísticos, sólidos o mixtos. Las tumoraciones que tienen tamaño inferior a 5 centímetros en líneas generales no presentan clínicas, excepto que segreguen hormonas. Cuando el tamaño hace que no sobrepasen la pelvis, sólo una exploración de rutina por control o por trastornos del ritmo menstrual secundaria al tumor permitiría detectarlos. Pero si el tamaño es superior a 10-15 centímetros, muchas veces los podremos palpar por el abdomen y muchas veces pueden presentar síntomas de compresión de las estructuras de la pelvis, por ejemplo, vejiga, recto, plexos sacros y el abdomen superior, por ejemplo, intestino delgado, estómago, etc. La mayoría de las mujeres con quistes de ovario carece de síntomas, pero cuando existen, el dolor y la sensación vaga de presión son frecuentes. El dolor cíclico con la menstruación sugiere la posibilidad de endometrosis y de un endometrioma. El dolor intermitente puede reflejar el inicio de una torsión, mientras que el dolor agudo e intenso puede indicar torsión con isquemia ovárica resultante. Otras causas de dolor agudo son rotura del quiste o un absceso tubo ovárico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Muchos quistes ováricos son asintomáticos, como decíamos, y se encuentran muchas veces en forma accidental durante una exploración ginecológica de rutina, por un screening o al realizar estudios de imagen por alguna otra indicación. Los hallazgos pueden variar, pero por lo general, las tumoraciones benignas son móviles, son quísticas, son indoloras y generalmente son unilaterales. La detección de fracción beta de HCG indica la posibilidad de un embarazo ectópico o de un cuerpo lúteo del embarazo, pero también, menos frecuentemente, la fracción beta de HCG, por radioinmunoanálisis, nos puede ser útil como marcador tumoral en la definición de neoplasias ováricas, como por ejemplo los tumores de células germinales. Tenemos que tener siempre presente que el cáncer de ovario constituye la cuarta causa más frecuente de muerte femenina por cáncer a nivel mundial. Es el tumor ginecológico más letal, pero que es curable si se lo detecta a tiempo y es tratado. Por lo cual, cada vez que nos enfrentamos a un tumor ovárico, ineludiblemente debemos diferenciar si este tumor es benigno o es maligno. Por lo cual, debemos tener presentes los marcadores tumorales y saber cuándo y cómo utilizarlos. Uno de ellos es el antígeno de cáncer 125, el K-125, que es un determinante antigénico en una glucoproteína de alto peso molecular y que como marcador tumoral, su concentración sérica con frecuencia se eleva en las pacientes que padecen de cáncer de ovárico de tipo epitelial. Otros marcadores a tener en cuenta son La concentración de alfa-fetoproteína, AFP, que se eleva en pacientes que tienen un tumor del seno endodérmico o un carcinoma de células embrionarias. También la concentración de deshidrogenasa láctica se eleva en pacientes, por ejemplo, con disgerminomas. El antígeno carcinoembrionario y el antígeno 19-9, el K-19-9, se elevan en los carcinomas ováricos epiteliales musinosos. Sabemos que el cáncer epitelial del ovario dentro de los cánceres ováricos es el más frecuente y la proteína 4 del epididimo humano, que pertenece a la familia de las WFDC, cero proteínas ácidas nucleares de cuatro enlaces disulfuros, presentan características propias de los inhibidores de la tripsina. El tejido del cáncer ovárico produce altos niveles de HE4, proteína 4 del epididimo humano, y es de utilidad para evaluar el riesgo de padecer un cáncer epitelial del ovario. Este marcador HE4 es el marcador más sensible para detectar el cáncer de ovario, especialmente en estadio 1. Esto es muy, muy importante, porque estamos hablando de la fase asintomática de la enfermedad, cuando tenemos una paciente con la enfermedad en estadio inicial, donde va a tener las máximas chances y oportunidades de poder curarse. Combinando con el test de K125, podemos obtener una sensibilidad más alta, 76.4, y una especificidad del 95%. El HE4 resulta ser también más sensible que el K125 en la detección precoz del cáncer de endometrio, porque estos marcadores también pueden utilizarse para hacer diagnóstico de cáncer de endometrio. La obtención de valores normales de K125, pero niveles elevados de HE4 cuando los pedimos en conjunto, sugiere la presencia de otro cáncer ovárico o de un cáncer de otro tipo, como es, por ejemplo, el K de endometrio. La combinación de HE4 con K125 contribuye en la distinción entre una patología pélvica benigna o maligna en mujeres pre- o postmenopáusicas. Por eso, la combinación de ambos marcadores, el K125 con el HE4, nos permitiría predecir con mayor precisión la malignidad que si los utilizáramos por separado. Este es un hecho que hay que tenerlo muy en cuenta. El HE4, ¿qué utilidad clínica tiene? Utilizado como único marcador, es el marcador tumoral más sensible que nos ayuda a detectar el cáncer de ovario, especialmente en el estadio 1 de la enfermedad, cuando estamos en la etapa asintomática. Es un buen marcador precoz de residivas de cáncer de ovario y para evaluar respuesta clínica al tratamiento. Y la combinación del HE4 con el K125 contribuye en la distinción entre, por ejemplo, una congestión venosa pélvica, benigna o maligna, en mujeres pre- o postmenopáusicas y para distinguir entre cánceres de ovario y quistes de endometrio. ¿Qué utilidad clínica tiene el HE4? Lo podemos utilizar como un único marcador y es el marcador tumoral más sensible para detectar el cáncer de ovario, especialmente en el estadio 1, es decir, en la fase asintomática de la enfermedad. Sería un muy buen marcador precoz también de residivas de cáncer de ovario y también nos ayuda a evaluar la respuesta clínica al tratamiento. Y si combinamos el HE4 con el K125 podemos lograr una buena contribución en la distinción entre, por ejemplo, una congestión pélvica, benigna o maligna en mujeres pre- o menopáusicas y también para distinguir carcinomas ováricos y de endometrio. La máxima información que podemos obtener de los estudios por imágenes que nos ayuden a hacer diagnóstico. Tanto la ecografía transvaginal como la ecografía transabdominal constituyen métodos excelentes y el tamaño del quiste constituye el factor principal para que nosotros elijamos entre una u otra. De todas maneras, sabemos que el ideal es primero hacer una evaluación ecográfica transabdominal y luego focalizar con una endovaginal. Para las lesiones confinadas en la pelvis, en la pelvis verdadera, la ecografía transvaginal tiene mejor resolución, mientras que la transabdominal es más útil en los casos de tumores grandes que rebasan los límites de la pelvis. La ecografía tradicional con escala de grises se resalta con el Doppler color. La ecografía transvaginal con Doppler color puede añadir información sobre la naturaleza de la lesión, su potencial maligno y la presencia o no de torsión. Entonces, ¿qué conducta vamos a seguir? Bueno, la conducta va a ser diferente según el tipo de tumor, según el grupo etario y según las características y comportamiento del mismo. ¿Cuándo vamos a hacer vigilancia? ¿Cuándo vamos a mantener una conducta expectante? Bueno, la mayor parte de los quistes ováricos sabemos que es funcional y casi todos sufren regresión espontánea aproximadamente en los seis meses de su detección. Si la paciente es una paciente posmenopáusica, donde hay evidencia ecográfica de un quiste no tabicado de pared delgada, vamos a observar. Si el diámetro del quiste es menor a 5 centímetros, vamos a observar. Si no hay incremento en el tamaño del quiste durante la vigilancia y si ningún marcador nos da, marcador tumoral, nos da elevado, ni hay ningún signo de alarma que nos alerte sobre malignidad, podemos mantener una conducta expectante. Sin embargo, en otras ocasiones tendremos que hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico puede variar desde la ablación del quiste, es decir, la escisión del quiste conservando el ovario, esto es lo que debe hacerse siempre que se puede, versus una oforectomía, es decir, muchas veces el quiste involucra la estructura ovárica casi en su totalidad y no queda otra posibilidad que hacer una oforectomía. Esto se puede hacer vía laparoscópica, a través de una mini laparotomía, a través de una laparotomía, y en alguna situación especial se puede hacer la aspiración del quiste, del contenido del quiste. Vamos a hablar un poquito de los quistes ováricos funcionales. Estos quistes funcionales se originan a partir de los folículos y son generados por disfunción hormonal vinculada a la ovulación. Se subclasifican en foliculares y quistes del cuerpo lúteo según su patogenia y su aspecto histopatológico. Los quistes funcionales pueden ser de dos tipos, o foliculares, que se desarrollan a partir de folículos de Degraff, o quistes del cuerpo lúteo, que se desarrollan a partir del cuerpo lúteo. Muchas veces puede haber un sangrado dentro de la cavidad del quiste, lo que hace que la cápsula del ovario se distienda, pueda romperse y derramarse su contenido en el peritoneo con los consiguientes signos y síntomas de irritación peritoneal. La mayoría de los quistes funcionales miden menos de un centímetro y medio de diámetros y pocos exceden los cinco centímetros. En general, los quistes funcionales se resuelven espontáneamente en días o semanas y los quistes funcionales son poco comunes también después de la menopausia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento? La ecografía es la herramienta imaginológica de elección para la valoración de los quistes y los tumores ováricos. De manera típica, los quistes foliculares son lesiones en general redondeadas, anecoicas, con paredes delgadas y regulares. En los casos asintomáticos, las mujeres que tienen quistes ováricos funcionales pueden permanecer bajo observación, pero si estos quistes persisten, se deberán someter a una intervención quirúrgica. vamos a hablar un momentito de endometrioma ovárico. El endometrioma ovárico es el término aplicado para describir ese quiste ovárico recubierto con tejido endometrial histológica y funcionalmente similar al endometrio eutópico. también llamado quiste de chocolate por su aspecto macroscópico. Es una forma frecuente de lesión endometriósica que afecta aproximadamente al 55% de las pacientes que padecen de endometrosis. Es muy, muy importante tener en cuenta que la capacidad reproductiva de una mujer que padece de un endometrioma ovárico puede estar afectada y requerirá el manejo del especialista. Endometrioma es un tipo especial de quiste ovárico mejor definido como un pseudoquiste producido a partir del crecimiento de tejido endometrial ectópico depositado en su superficie y que progresivamente invagina la corteza ovárica. Se encuentra en el 17 al 44% de las mujeres con endometriosis y puede estar asociado a dolor con la menstruación dismenorrea dolor pélvico crónico e infertilidad. El endometrioma ovárico es frecuente y muy a menudo está asociado a otras lesiones endometrósicas de la pelvis en general y la clínica como dijimos está dominada por el dolor crónico habitual en esta enfermedad. las pruebas de imagen todos los métodos complementarios de estudios por imagen por ejemplo la ecografía o la resonancia nuclear magnética son muy sugestivas tienen imágenes muy sugestivas pero el diagnóstico sólo se puede confirmar después que se hizo la histopatología de estos quistes hemorrágicos. Durante una laparotomía o una laparoscopia es decir cuando exploramos el interior del abdomen la endometrosis es muy fácil de reconocer los implantes se disponen en formas de pequeñas baldosas planas y tienen un color marrón oscuro cuando se forman los quistes endometrósicos o endometriomas la sangre que contienen en su interior les confiere una coloración marrón rojiza oscura los llamados quistes de chocolate su tamaño puede variar desde 1 a 2 centímetros ser pequeños hasta 10-15 centímetros o más si parte del líquido que contienen se virtiera en el abdomen produciría inflamación como consecuencia luego de esto tejido cicatrizal y adherencias que pueden involucrar útero ovarios trompas e intestino ecográficamente el endometrioma típico se presenta como una formación quística unilocular redondeada u ovoide con paredes gruesas irregulares y contenido hipoecoico homogéneo que es definido como vidrio esmerilado quistes con contenido fluido denso homogéneo desprovisto de septos con mala vascularización periférica y ausencia de vascularización central sin proyecciones papilares o áreas sólidas esa sería la imagen típica de un endometrioma acá en este slide podemos ver abajo a la izquierda una imagen típica de endometrioma en una ecografía ginecológica endovaginal y a la derecha con la valoración Doppler en alguna oportunidad cuando el diagnóstico de endometrosis por ecografía no es claro o cuando los marcadores tumorales estén alterados y tengamos dudas sobre benignidad malignidad debemos solicitar una tomografía axial computada o una resonancia nuclear magnética el examen pélvico en el caso de los endometriomas los ovarios son sensibles y son inmóviles porque en general hay inflamación asociada y hay adherencias los ovarios se adhieren a las estructuras incluyendo al peritoneo pélvico de la pared lateral de las trompas el ligamento ancho y muchas veces al intestino delgado y grueso el tema es la elección del tratamiento en las pacientes que presentan endometrioma porque va a depender de varios factores entre ellos la edad que tenga la paciente los futuros planes de reproducción si desea o no embarazarse y la gravedad de los síntomas el tratamiento del endometrioma ovárico puede ser médico o quirúrgico el tratamiento médico en líneas generales está orientado básicamente a aliviar el dolor pero sobre todo al tratamiento coadyuvante a la postcirugía con la finalidad de disminuir la recurrencia es decir el tratamiento médico se indica o para disminuir los síntomas fundamentalmente el dolor o postcirugía como coadyuvante de ese tratamiento quirúrgico para evitar como decíamos las recurrencias y el tratamiento quirúrgico del endometrioma tiene un rol fundamental a pesar de los efectos de la cirugía sobre la reserva ovárica porque está probado que disminuye la reserva folicular ovárica los beneficios en términos de alivio del dolor y las tasas de embarazo espontáneo favorecen el enfoque quirúrgico un poquito de los quistes ováricos neoplásicos benignos de esta pieza operatoria corresponde a un teratoma ovárico los teratomas ováricos se originan a partir de una sola célula germinativa por lo tanto contienen cualquiera de las tres capas germinativas de forma típica estas capas forman tejidos que son ajenos al ovario y que poseen una estructura desorganizada contienen un conjunto de tejidos como pueden ser pelo grasa hueso dientes que muchísimas veces nos ayudan a hacer el diagnóstico es un tumor bastante común comprende alrededor del 10 al 25 por ciento de las neoplasias ováricas en general y un 60 por ciento de las neoplasias ováricas benignas las paredes en general son firmes les confieren una forma irregular redondeada u ovoidea en la que son raros los lóbulos los tumores quísticos crecen lentamente y miden entre 5 y 10 centímetros se clasifican en teratoma inmaduro y teratoma maduro teratoma inmaduro es una neoplasia maligna que posee tejidos inmaduros de una dos o las tres capas de células germinativas y a menudo coexisten con elementos maduros en cambio el teratoma maduro es un tumor benigno que contiene formas maduras de las tres capas germinativas y se clasifica en teratomas quísticos maduros sólidos maduros fetiformes u homuluncus y teratoma monodérmico ¿cuáles son los factores de riesgo en el caso del teratoma quístico maduro? bueno aparecen en mujeres desde la infancia hasta después de la menopausia 91% de estos tumores se dan en mujeres entre 15 a 50 años de edad con una frecuencia máxima entre los 20 y los 40 años estos tumores se identifican a menudo durante el embarazo y corresponde a 25 a 50% de los tumores ováricos diagnosticados en el embarazo podemos ver en estas imágenes tumores teratomas quísticos maduros macroscópicos y una imagen típica histopatológica como ven coexisten tejidos donde claramente se pueden diferenciar muchas veces tejido óseo dientes pelo grasa etc al corte la mayor parte de estos quistes no está tabicada y contiene un área de crecimiento circunscripta que sobresale hacia la cavidad quística esta protuberancia también se conoce como protuberancia de roquitansky tapón dermoide apófisis dermoide o rudimento embrionario y en ocasiones está ausente o puede ser múltiple el quiste se encuentra revestido de un epitelio escamoso queratinizado y contiene numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas con frecuencia como dijimos posee pelo y secreciones grasas les muestro esta imagen de la tomografía computarizada abdominal sin contraste que le solicitamos a una paciente en la que evaluábamos un tumor ovárico donde se ve una calcificación a nivel de la pelvis menor izquierda que pensábamos que probablemente sea extrínseca o sería extrínseca a la vía excretora porque además no había signos de uropatía obstructiva entonces finalmente con el diagnóstico de abdomen agudo ya que la paciente nos consulta por un episodio agudo se intervino quirúrgicamente por vía laparoscópica donde pudimos demostrar una torsión ovárica izquierda finalmente la histopatología nos mostró el diagnóstico definitivo de teratoma maduro quístico estos teratomas quísticos maduros se malignizan entre el 1 al 3% de los casos generalmente mujeres mayores de 40 años pero estos cánceres comprenden solo el 1% de los cánceres ováricos puesto que en los en estos quistes predomina el epitelio escamoso 80% de las neoplasias malignas de este tipo corresponde a carcinoma epidermoide en esta diapositiva resumimos la macroscopía de un teratoma quístico maduro entonces son en general multilobulados tienen contenido graso compuestos de queratina sebo cabello dientes etcétera acá tenemos otra imagen que también es típica de un teratoma quístico maduro los teratomas quísticos maduros ecográficamente presentan algunas características particulares por ejemplo el signo punta del iceberg que es un signo creado por las interfaces ecógenas amorfas de la grasa pelo y tejido en el primer plano que atenúan las estructuras que se ubican por detrás niveles grasa líquido o pelo líquido pelo la protuberancia de Rokitansky cuyo tamaño varía entre 1 a 4 centímetros y es principalmente hiperecoico y forma un ángulo recto con la pared del quiste esta diapositiva es muy significativa para mostrar el signo ecográfico ecográfico del iceberg en la ecografía se muestra las características de un teratoma quístico maduro donde las líneas punteadas blancas que ustedes pueden ver corresponden al pelo y al gran nódulo mural que se observa a lo largo de la pared interior del quiste qué complicaciones puede tener este teratoma quístico maduro bueno casi 15% de estos puede sufrir torsión si bien la rotura del quiste es rara pero cuando el quiste llega a romperse suele acompañarse de peritonitis aguda el tratamiento para la mayoría de las mujeres que es la ablación quirúrgica ofrece por empezar el diagnóstico definitivo pero además va a aliviarlas de los síntomas y va a evitar la torsión la rotura y la malignización un tipo particular de tumores que no son frecuentes son los tumores del estruma ovárico son dermoides con presencia de tejido tiroideo exclusivamente o con un mayor componente de tejido tiroideo que hasta puede ser funcional generalmente son tumores benignos pero también pueden tener cambios malignos en la diapositiva podemos observar una una masa ovárica que correspondió a un tumor de estruma ovárico y acá vemos las imágenes este histopatológicas entonces ¿cuáles serían los criterios de sospecha de malignidad a tener en cuenta? bueno cuando nos enfrentemos a masas ováricas bilaterales masas complejas sólidas y quísticas de predominio sólido cuando tienen vegetaciones internas en el quiste cuando los quistes tienen septos gruesos mayores a 3 centímetros o mujeres posmenopáusicas que portan tumores quísticos simples mayores a 5 centímetros o complejos de cualquier tamaño cuando estemos frente a elevación de los marcadores tumorales como el HE4 y el K125 principalmente o la alfa fetoproteína el antígeno carcinoembrionario y el K199 o frente a masas sintomáticas con pérdida de peso en la paciente signos y síntomas de repercusión general como anorexia anemia síntomas obstructivos etcétera los criterios para indicar la cirugía bueno cuando estemos frente a quistes que después de un periodo de observación un lapso de tiempo prudencial donde los estamos evaluando observando no regresan ante cualquier lesión sólida cuando tenemos una lesión con vegetaciones o sospecha de malignidad de cualquier tipo cuando estamos frente a un quiste mayor de 10 centímetros cuando hay asitis cuando tenemos cualquier masa palpable en una niña premenárquica o en mujeres postmenopáusicas y ante la sospecha de torsión o ruptura esperando que esta clase les haya sido útil me despido de ustedes hasta la próxima y bueno sigamos quedándonos en casa y bueno Gracias.